¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un gameplay del juego que se llama Skibball. Sí, señoras y señores, niños y niñas, como los jueguitos de Shacky Shies, o Peter Piper, o los otros recreativos, arcade. De esos que tiramos las bolitas, pero ahora en nuestro Nintendo Switch. Vamos a iniciar el juego, vamos a ver cómo se ve en esa pantelita, ¿ok? Vamos iniciando la partida, hoy empiezo tu pirupi. Ok, con ZR vamos a lanzar la pelota, nos movemos con L y ajustamos con R. Bien, controles sencillos. No tengo peligro para aquí en medio. Y... D... Otro. ¡Ajá! ¡30! Ni en los huevos me sale así. ¡Oh, 10! Vamos. ¡Oh, 10! ¡Uh! ¡30! ¡30! A 40 Ya, se acabaron mis bolas Es por 180 Gané 3 tickets A cambiarlo por dulces Y ositos de peluche Vamos a ver la tindita que tiene No, pues miau No me alcanza para nada Vamos a jugar otra vez Revolta Y... Wow, 50 Wow, 50 Wow, 50 50 Ya, se quedó mi bola Uy, 53 veces seguidas ¡Qué chacas! Vaya, vaya, vaya Nada mal para la primera vez Bueno, la segunda Jijiji Este es el juego clásico Todo eso lo se va a desbloquear Uh, miren Está este azul Clásico Speedball Y tiene varios tipos de juego ¿Pertemos por el clásico? Vamos a jugar este Skibball Ahora vamos a tirar A los pavos Ja Ja, 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 ja Se escucha como los de soap park Ja Ja Guelte doble Gualte doble Guelte doble Guelte doble Guelte doble Guelte doble Ja, ja, ja Qué gracioso Creo que es mi último bola Y... Guelte doble Guelte doble Ay, ¿quiénes son todos esos? No sé, pero tienen más boletos que yo Yo tengo... ¿Cinco? Cinco boletitos Y sí, que chaca Pues sí, miren, se va guardando El... Todos los récords y los tickets Se van guardando en usuarios de De la consola Nintendo Switch Por ejemplo, si tienen 3, 4 personas En la consola, configuradas Ellos son los que van a seleccionar Su juego Por ejemplo, en este caso, pues está mi Mi foto de mi Tengo 4 boletitos Y soy nivel 1 Entre más juego voy a aumentar mis tickets Voy a empezar a desbloquear más tableros Y más formas de juego Espero que me dejen en los comentarios ¿Qué opinan del juego? Si quieren que les traiga Este otro gameplay Este juego ya con algunas... Unos tableros desbloqueados Para ponernos más hardcore Y pues si les gusta Lo pueden adquirir en la eShop De Nintendo Switch 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 Y pues si Espero que les haya gustado el video Si les gusta Les dan like Vean los demás videos Que tengo también en mi canal Me apoyan Por favor compartan Si si está bien el juego No, si si está bien Mi gameplay Y pues espero sus comentarios Espero que me sigan apoyando ¿Ok? Ay, la cabarita no me deja ver Pero ahí está Mira Tengo 14 boletos Mi tiro Y nivel 1 ¿Ok? Bueno, aquí lo dejo Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver Adiós